¡Bien! ¡Qué gozada, de verdad! Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos esta noche. Es un verdadero placer cómo montáis todo aquí a lo grande. Es impresionante. Que me dejen un hueco en la noria después. Impresionante, de verdad. Les felicito. Bueno, ¿cómo van para que se refresquen un poco? Vamos a seguir interpretando canciones de este último disco y de los anteriores, por supuesto. Pero me gustaría que me acompañaran cantando con uno de los temas que está en este último álbum. Es una balada, una historia triste, se llama Como Yo, pobre de él. Espero que nunca la vivan. Gracias y buenas noches. ¡Seguimos! Ahora engañarás a otro entre tus brazos y mal que ya caerá y me explica de dónde vas. No beberé, que no ladra, que muere por tu piel. No beberé que la espalda cuando la mamá do экранe. No beberé. Sin manera que arruinarás el resto de su vida. Que eres mi alma y corazón tan fría ¿Quién puede sospechar por un ego sin tu espalda? Que cuando en realidad no sientes nada Que mientes, que el baño te divierte Que el beso de la muerte es confiable en tu amor Tu bebé que te idolatra, que muere por tu piel Tu bebé que me despada cuando te va a doler Tu bebé, pues imagina que ruinerás el resto de su vida Que eres alma y corazón tan fría ¿Quién puede sospechar por un ego sin tu espalda? Tu bebé que me despada cuando te va a doler Tu bebé, pues imagina que ruinerás el resto de su vida Tu bebé, pues imagina que ruinerás el resto de su vida Tu bebé, pues imagina que ruinerás el resto de su vida Tu bebé, pues imagina que ruinerás el resto de su vida